La Cámara de la Cámara En un minuto que estaba aquí, ahora está en menos, así que atención, cantamos. Señora, ahí no se me puede coñar, ¿eh? Hola, señora fotógrafa. Hola. Ahora vayas a estar para algo. Vayas para aquí, no, vayas sí, ¿ok? No, no era nada, tírese dentro, no era el problema, ¿eh? No era el problema, métete en el medio. E ahí ven o dorsal número, a nosa corredora, con o dorsal número 4. Dorsal número 4. Para Álvaro Garou García, un aplauso. Como no. A ver, Amadeo Amal, que fue el primer clasificado, un aplauso. Chega al segundo carradero, con o dorsal número 8. Hugo Labureira de Campo Lameiro. ¡Qué pasada! Fixemos un pargado ahí, sí, señor. Un aplauso para os nosos dos clasificados. E siguen entrando. Ahí ven en par. Manolo Villaites, o noso local. ¡Aplausos! 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 Manuel Lorenzo, tercero. E Manuel Villaites, cuarto. Vale. E siguen chegando. Primer clasificado, Amadeo Aval, Hugo Labureira de segundo, Manuel Lorenzo de tercero, Emanuel Villaites de cuarto. ¿Quién es el que me chí hay? Sin ruidos, ¿eh? E ahí entro, dorsal número 75. Un aplauso. Venga, hombres de público, que se vexa. Entra dorsal Jaime, con 75, Jaime Peñas. Con dorsal 47. Nos entra Lucas Pouso. E ahí vengo, noso veterano Javier Chamosa. Maravilla, entra. O dorsal, sí, Javier Chamosa, de veteranos. Nos siguen chegando. Manuel Sobral, que es con el dorsal número 20, ¿oí tú? Manuel Rey, vaya a dar. A ver ese dorsal, trae pa'cá. Un chico. Manuel Sobral, que es con el dorsal número 20. siguen llegando a esta plaza do Ferrol Cuntis 2016 37 edición de Maratón de San Antón donde los nuestros corredores registran tiempos de vértigo los primeros por debaixo de 35 siguen llegando, Dorsal 58 con Javier Pérez Rodríguez, Dorsal 146 con Vítor Torres Flores Dorsal 19, 90 Manuel Fuerza Fulgueira Díaz Ramiro Pérez Pereira Codorsal 101 siguen llegando, ¿verdad? Dorsal 26 para Masio Viña Falcón Dorsal 68 para Juan Balsa Estevez Adrián Castraguinco de Zaoito Sí, señor, un aplauso para estos que están en meta mientras que no nos checan más que ellos ven Dios mío ahora ven por mi hija fíjate Dorsal 125 con una velocidad de crucero de 10 kilómetros por hora Maravilla para Carlos Fernández Eduardo Barro Dorsal 125 para José Rosel de Codorsal 92 Aplausos Sí, señor No, no, no Dorsal número 50 ¡Siguen llegando! Mientras los nosos queridos locales siguen preparando las tapas que nos van a ofrecer. ¡Maravilla! ¡Cuntis, una terra de lecer! ¡Siguen llegando corredores dorsal 40 para Manuel Carreira! Que anteriormente checó José Julián Beltrán con dorsal 65. ¡Maravilla! ¡Ahí estamos, sí señor! ¡Dorsal 129 para Jaime Camino Velasco! ¡Vamos! Entra Rafael Sierra López, codorsal 32. ¡Fernando Campos Murasco, dorsal 80! ¡Oito Jaime Juan José Bugallo, co 61! ¡Javier Dieguez, co 24! ¡Carlos José Fernández, co 69! ¡Maravilla! ¡Chicos! Todos los nosos corredores, por favor, votademos un poquito más para atrás, que van a vir mogollón, mogollón dos vosos compañeros. Así que, por favor, un poquito más para... ¡Au fondo! ¡Au fondo! ¡Eixa despacio, vale! ¡Au fondo! Focarballo con 62, Iván Noveira con 14, José Gópez con 86, Javier Dopazo con 80, Antonio Martínez con 98, y siguen llegando, Luis Rodríguez, Luis Boita, con dorsal número 2, David Rodríguez con 27, e Iros Vega primera, clasificada femenina, José Mariola, Alberto Pereira, José Carlos Mera, dorsales 97, 45, 72, e entra Isabel Saez da Estrada con un tempo de vertio, de vertio, Isabel Saez dorsal 119, un aplauso para la NASA femenina, Jesús López con 66, Carlos Torres con 53, Manuel Figueira con 73, otro número 57, perdón, Manuel Figueira, Alberto Aramburu con 81, Sergio Valls, Javier Lavado, dorsales 139, y así, siguen llegando, Carlos Ruiz, y a Juan Carlos Barral, número 22, que se me coló, Aquí temos a noso primer local, que foi Manuel Vigueites, o noso local, con un tempo de vértigo, que en cinco minutos vos digo o tempo que fixo, pero nada, os cinco primeros clasificados, todos os tempos de menos de 35, maravilla, non era nada, non era nada, viña con un oño na má, ojo, eh, e aí nos ven o noso, Jesús Unzal, con dorsal número 24, Iago Ferrin, remexeirao con 7, Alberto Reboredo, con número 7, Iago Ferrin, con dorsal número 10, E vai entrar ahora en meta, Rocío Carbia, varias veces medallista en, campeonatos de España, perdón pola cotada, eh, presidente do club, Atlético Cuntis, a ver, atletismo, Jesús, que siguen entrando, siguen entrando, un aplauso para Rocío Carbia, al ojo, inversal 105, Camilo Iglesias, cofén, entra en atletismo, Milladoiro, Milladoiro, ese é un sitio bom para correr, para arriba e para baixo, para arriba e para baixo, para arriba e para baixo, no é nada llano ali, chú, Milladoiro é tremendo, Raúl Iglesias, cofén, 89, e siguen entrando, Manuel Rosales, cofén, 56, 20, 20, muy, gloria mío, ven un sprint ahí, un aplauso para ese sprint, que tanto esperamos a veces, un saint ball, Miguel Ángel, Juan Carlos, Fernández, Miguel Ángel Santiago, cofén, 66, 59, para Juan Carlos, David Ferro, cofén, 135, David, bravo, bravo, David, que bonito, que bonito es el mundo, que no era nada esto, señores, para detrás de las valles, por favor, José Manuel Pazos, co número 90, un aplauso para José Manuel, que tanto no vi, tanto que vi, señora, vigíleme el perro, no me hagas ir a que se me botaba, José Enrique Auin, 230, cada oito, y venganos a tercera mujer, Ángeles Iglesias, Alberto Rivas, Ángeles Iglesias, Juan Antonio Rodríguez, Bryce Pietro Espiño, dorsales, 84, 120, 95, 37, aquí tenemos a nuestro reportero de la voz de Galicia, sacando en millones de fotos, sin extremis, Bryce Pietro Espiño, Elizardo Antelo Viña, Vila, Vila, perdón, campeón gallego de 10 kilómetros, marcha, bronce no campeonato de España, de autonomías, Daniel Morreal, con 135, entramos, los espectadores sacan a cabeza por detrás de las vallas, un oso parro, Jodaya, bendición a esta 37 edición de Maratón de San Antón, entramos, seguimos, ¡Bravo, Daniel! ¡Bravo! Y seguimos, Daniel Morreal, como último, entra, Luis José Muradas, Oscar Torres, Rego, e Iben Monse, Monse, nos hará su local, Monse, un aplauso para Monse Rat, para ir a pena, dorsal, cento, deza, deza qué, 12, Dios mío, me he dicho, ¡Bravo, Monse Rat, te queremos! Número, Manuel Martínez, con dorsal número 30, ¡Monse Rat, déjame una foto! Un aplauso para nuestra local, Monse Rat, sí señor, entra Manuel Martínez.